Señores, yo acabo de escuchar una conversación de un amigo mío para Cuba, hablando con sus hermanos. Y los hermanos contándoles la situación de cómo está Cuba, los precios del azúcar, 700 pesos, una libra de azúcar, 500, 600 pesos, libra de arroz, 700 pesos, una libra de puerco, de carne puerco, y los apagones de 20 horas. Quiere decir que a esa gente le ponen la luz dos y tres horas al día. Y yo veo la comunidad cubana concentrada en el mechamen y me da vergüenza, me da vergüenza que nosotros los cubanos nos concentramos en lo que no tenemos que concentrar. En mecha puede dejar de viajar a Cuba, en mecha puede decir diez veces hoy patria de vida, en mecha puede decir abajo la dictadura, pero esta gente va a seguir en lo mismo, señores. Es un país entero pasando hambre, pasando necesidad, con los hijos sin comer, que no sale a la calle, que mecha diga patria y vida, que mecha deje de viajar a Cuba, no le va a quitar la dictadura de encima al cubano. Dejemos de enfocarnos en lo que no tiene. Es que es increíble, es increíble. Por eso nosotros tenemos 65 años de dictadura. Lo que no tiene importancia, estamos nosotros el día entero pendiente, lo que no tiene importancia, los que tienen que salir a las calles es el pueblo cubano. Basta ya de echarle la culpa a este, echarle la culpa al otro, dejenle la de tontería a ese pueblo cubano. Esta gente que está en atagón, que están cocinando con leña, que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen medicina, son los que tienen que tomar las calles. Y muchas de las personas que están criticando a Micha, tienen a la mamá, a la abuela, todo el mundo viviendo en estas condiciones. Y llegan a Cuba y no hacen nada. Y ven a la mamá que se le cae, le quitan el agua, le quitan la luz y no hacen nada. Y están en Cuba con la lengua metida en el culo. Pero es Micha. El del problema es Micha. Micha es responsable de que los cubanos dentro de Cuba sean libres, le llegue la luz, le llegue el agua, le lleven el arroz, el mes. Estas personas que yo acabo de escuchar en la conversación, llevan dos meses que no le pagan su salario. Dos meses a luz, sin pagarle su salario. Y están tranquilos. Y cuando el amigo mío le pregunta, ¿por qué ustedes no salen a la caixa? No está loco, aquí nadie está para ir preso. Pero hay que cogerla con el meche. Señores, es un bochón, en la comunidad cubana. Nosotros, como comunidad, somos un bochón. Nos vemos en la bolsita. Reflexiones del bar.